31 minutos y medio, y de momento ya te han llegado 35 seguidores además de habla hispana Pero bueno, pero bueno ¿Qué pasa? Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Sí, bueno, pues aquí estoy, sí, he dicho, hoy me voy a levantar y voy a grabar la segunda parte de Regalando a Seguidores Así que, ¿qué te parece? ¿Te parece buena idea? Pues porque a mí sí, así que pues porque como me parece buena idea, vamos a grabar el vídeo Bueno chicos, pues sí, bienvenidos a la segunda parte de Regalando a Seguidores y Likes Espero que os vaya a gustar un montonazo esta parte Y para quien no la conozca, bueno, pues yo a base de una aplicación del móvil, un juego llamado Harry Potter Wizards Unite Según como juegue yo, significa que tú vas a tener determinado premio u otro, o no vas a tener nada Y bueno, pues vamos a sacar el Harry Potter y vamos a empezar regalando likes a todas esas personas que comentan en mi Instagram Cada vez que yo subo una foto, una publicación, un vídeo o algo y hay alguien comentando, son los que participan Así que ya sabes, si no conoces mi Instagram, te lo dejo por aquí y comentan todos si quieres ser uno de los afortunados para el siguiente vídeo Si no te ha tocado, no te preocupes que va a haber más parte Esto se ha convertido en sección, así que no te preocupes Si te gusta el juego, aparte de regalar seguidores y likes, en mi canal secundario estoy subiendo una serie de vídeos Donde tú si quieres pinchas y lo ves y dices, pues me gusta, pues me suscribo, pues lo veo Y sin más delación, vamos a empezar a atrapar criaturas mágicas y a regalar seguidores y likes Bien, me he sentado en un banco porque he visto que hay bastantes cosas aquí Así que voy a preparar a la gente de Instagram y voy a preparar el jiquetop, bueno, pues para meter las cosas Esta vez no lo voy a hacer como la anterior, no va a haber tantos intentos Es, voy a regalar una vez likes y una vez seguidores Da igual, que acierta la primera, la segunda, la tercera o a la cuarta Una vez likes, una vez seguidores Eso sí, si se me escapa la criatura porque hay posibilidad de que se te escape En ese caso no va a haber premio O sea que el premio está en capturarle Y si le capturo, bueno, pues estarán los likes o estarán los seguidores Eso sí, he estado mirando los comentarios Los que comentéis más de una vez y comentéis un montón de comentarios Lo siento, pero no entráis Ya lo dije en el vídeo anterior Comentarme solo una vez Así que si me habéis comentado tanto, lo siento, pero no vais a entrar Vamos a ver quién es el afortunado, el afortunado Esta persona de aquí Vemos que esta persona ha comentado tres veces Así que lo siento, Arturin barra baja acá Pero no cuenta Así que la persona que está arriba es HowGamer Este vídeo ya lo vi muy bueno, me encanta Ojalá sea afortunado y me toque a mí la próxima vez Bueno, pues HowGamer, prepárate para ganar algún seguidor O algún like en Instagram Vamos a empezar con seguidores Pues vamos a probar a ver si te meto algún seguidor en Instagram Vamos a pinchar en esta de aquí Y bueno, vale, este es facilito Hacemos así, hacemos así Recordad que estoy mirando a través de la pantalla de la cámara Ahora que esto es bastante complicado, bastante difícil, de verdad Pero sí, sí, lo hemos conseguido Lo hemos conseguido, así que felicidades Acabas de ganar 30 minutos en Hiketop Ok, ya te he buscado en Hiketop Vamos a dar a continuar Y ahí estás, ¿vale? 6.800 seguidores Le vamos a dar a la V Y te vamos a meter, pues, media horita Marcamos 10 minutos Le damos a aceptar Y ok De momento tienes 10 minutos Te voy a meter otros 10 minutos Y otros 10 minutitos Y bueno, HowGamer Vemos que tienes ya media hora en Hiketop Pinchamos a ver cuántos van De momento van 40 seguidores Además de habla hispana, o sea que Así que sin más relación Vamos con el siguiente concursante Estoy viendo este pedazo de tobogán ahí Es putamente gigante Y pienso subirme Pienso subirme Y pienso regalar algo ahí arriba Y sí, me voy a tirar Es que lo tengo más que claro También he visto ese Y creo que me voy a tirar también por ahí Sí, ese es más grande Es mucho más grande, sí A ver, a ver, a ver Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Vamos Buah, esto es muy difícil, tío Esto es muy difícil A ver, subimos Buah Buah Tiene hasta talarañas, tío Vale Pues vamos a tirarnos Buah Qué divertido, tío Qué divertido Lo más divertido que he hecho en mi vida En realidad me ha hecho mucha ilusión Sí Vamos a ver quién es la persona afortunada Esta de aquí Lanfranco Music Duro Manny Desde la República Dominicana Te apoyamos Vale Ok Pues vamos a entrar en tu perfil Y esta vez vamos a sortear like Vale Pues vamos a aprovechar Hacemos así Y si lo conseguimos Te vas a llevar unos likecitos ricos Y si te les llevas Te les llevas Porque además les hemos atrapado A la primera Así que Ok Vamos a venir aquí A Jiqueto Que ya te hemos buscado Y vamos a meterte likes Pues bueno Pues en alguna publicación de Instagram Vamos a coger esta de aquí Aquí te vamos a meter 2000 Y le vamos a dar a canjear Aquí mismo te vamos a meter Yo que sé 1000 Le vamos a dar a canjear Y en esta de aquí En esta última foto Vamos a meter aquí Pues 3 Venga 4000 Un, dos, tres 4000 likes Así que te van a estar lloviendo likes Pues Un montonazo de tiempo Pero bueno Mira Quiero que lo vea Tenemos ya abiertas aquí las órdenes Y ya están empezando a llegar las cosas Así que no os preocupéis Porque te va a llegar todo Puedes ver que estar aquí de cunclillas Cansa bastante Así que me voy a levantar Voy a dar una vueltilla por ahí A ver si vuelve a salir algo Y vamos a ver Quién es el afortunado Para la próxima vez Pero para saber el afortunado Para la próxima Vamos a mirarla aquí Así que nos vamos a meter en Instagram Vamos a meternos en los comentarios Y vamos a decir Tiki, 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 tiki Esta persona de aquí Tim Berokstar Wow Que bien Yo quiero participar Saludos Guapo Ok Pues voy a preparar aquí Tu perfil Y vamos a ver si encontramos algo Y te meto seguidores Porque ahora toca meter seguidores Ok Se me ha ocurrido que puedo subir Al sitio donde yo quería subir Que es ese tobogán gigantesco Que tenemos al fondo Se me ve más oscuro Porque es que yo soy un puto desastre Controlando el tema de luces O sea que Bueno Pues como veréis En vez de decir que Me ve más oscuro Pues pensar que me he puesto moreno Sí Pensar que me he puesto moreno Y ya está Qué chulo esto de chulo No me había fijado nunca Para que jueguen ahí los niños O los adultos O los chonkis Para que luego digáis Dalos No andas nada No haces nada Quiero que veáis Que mientras estoy Andando Se me nota Se me nota mazo Que estoy fatigado Es que Se me nota mazo La respiración Tío no aguanto nada Vale chicos Ya tenemos ahí El parque gigante Está detrás de ese árbol De ahí Bueno el parque gigante Cualquier parque es grande No Pero el tobogán Grande No Lo siguiente Es gigante Mira me voy a acercar Habéis visto Habéis visto Habéis visto Que pala Me he encontrado Aquí en la arena No hombre El tobogán Es gigantesco De verdad Todo hay que decirlo Es más yo creo que le han puesto redes Porque si le llegan a poner escaleras Se quedan sin escaleras En Valladolid Voy a ponerme debajo Para que veáis la altura ¿Veis? Es grande de cojones Es grande Pero bueno No os preocupéis Que voy a subir ahí arriba Y me voy a tirar por ahí A ver eh Esto lo veo mal Porque es que encima Buah tío Buah Buah Es que encima grabando eh Es que solo se me ocupa A una persona Que tampoco es delgada ¿Sabes? Porque tampoco soy delgado Pero subir hasta aquí Con una puta cámara en mano Es un puto récord eh Menos mal Que Dios Me ha dado unos brazos poderosos Y fuertes Fornidos Un cuerpo fornido Hacemos así Y ojo ojo Estamos Estamos arriba Esto Esto solo lo hacen los cracks eh No se si se distingue bien las vistas Vaya vistas que hay No se como un parque así Es público Lo digo de verdad Esto es un peligro Aquí se empieza a subir un niño Y se mata Lo digo en serio Mirad como se ve todo A través de la cárcel chicos A ver A ver a ver Se me escucha con bastante eco Jejejeje Vamos a mirar el Harry Potter Wizards Unite Aquí Y vamos a meterle Seguidores A la chica esta Que ha comentado Pero para eso Vamos a mirar A ver si nos sale algo Si me escucháis con eco es porque estoy justo al lado del túnel de la muerte Pero bueno Vamos a entrar aquí Y vamos a ver que tenemos Tío Un testral Si Si me cago en Hostia Es nivel alto Bua 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 Aquí voy a necesitar poción Si o si De verdad lo digo eh Aquí voy a necesitar poción Vamos a poner esta de aquí Y bueno Vamos Le necesito tío Le necesito Me voy a quitar los cordones No te escapes De verdad lo digo eh Es super difícil este eh O sea que por eso digo Que no se escape eh Hacemos así Bueno ha sido un hechizo Que ni tan mal eh Ni tan mal Venga por favor Por favor Si 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 Tenemos un fragmento de 8 Tenía muchísimas ganas de tenerle De verdad Os lo digo Es una cosa super bonita Y super preciosa Vamos a coger tu perfil Team Veroxstar Bueno Pues vamos a hacer así Vamos a copiar URL Y nos vamos a venir a Y que top Ok Ya te tenemos ahí Te buscamos Apareces por aquí Verónica Rodríguez Le vamos a dar a la V Y vamos a colocarte Media horita en jiquetop Vamos a añadirte en el top Ahí estás Ahí estás Vale Vemos que ya tienes 10 minutos Y vamos a meter otros 10 Y otros 10 minutos Y te voy a meter 3 minutos más Porque gracias a ti Tengo el testral Porque si no no hubiera venido aquí Y tengo el testral Venga 3 no Tampoco soy tan buena persona Te meto 2 minutos más Y se acabó eh 31 minutos y medio Y de momento ya te han llegado 35 seguidores Además de habla hispana Ok pues vamos a tirarnos por aquí Y aprovechamos que ya que han salido Unos Unos cuantos rastros mágicos por aquí Vamos a atrapar Y vamos a elegir a otro ganador Pero yo me pienso tirar por aquí Ya mismo A ver Yo me subo A ver Espérate eh Esto es una labor complicada Porque tengo los dos móviles Que tampoco quiero Que me cago en la puta Se me vayan a tomar por culo A ver a ver Bueno la hostia que es avecina Ya verás Ale Así que bueno Vamos a hacer esto Y vamos Dios Buah tío Como ha molado tío Quiero volver a subir Pero es que con la cámara Y con todo cuesta mucho tío Los bancos de mi ciudad Son la hostia Porque son medios bancos Porque Que está bien Que está bien Porque si quieres apoyar Solo un cacho a nalga Pues te apoyas Pero si quieres apoyar al otro Pues como que no te da Pero bueno Me voy a sentar aquí Porque soy el más guay Bueno que Que os parece Habéis visto lo que sobra Bueno pues esto es Valladolid Chaval Vamos a buscar Siguiente ganador Aquí le tenemos Luis Ángel Mundial Saludos de parte De Luis Ángel Mundial Pues muy bien Luis Ángel Mundial Un saludo de este Dalot Para Luis Ángel Mundial De este Dalot A ver Vamos a traer tu perfil Vemos que es público Vale Ok Así que toca Meterte seguidores Porque eres el ganador Así que bueno Vemos que tenemos El perfil público Y vamos a probar suerte A ver que encontramos Y muchísima Muchísima suerte Ok Pues bueno Pues tenemos unas cuantas cosas Por aquí Quiero que lo veáis Esos amarillos de ahí Son desafíos O sea Es lucha No es para salvarles Es directamente lucha Así que lo que vamos a hacer Pues vamos a pinchar aquí Y tengo miedo Acabe de salir ese aspersor De ahí Y yo estoy En una zona de césped O sea que Como salgáis por aquí Me voy a cagar Vos dos muertos Ok chicos Me he tenido que agachar un poco Porque si no No se veía nada O sea que Hacemos así Hacemos así Vea que se va a tomar Por culo Y lo vamos a conseguir A la primera Porque somos unos bombarda Somos unos bombarda Comenta aquí abajo Si tú también eres un bombarda No me jodas tío Me queda solo un rayo Bueno pues vamos a hacer una cosa Voy a gastar una puta poción Y a tomar por seco Así 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 Y bueno pues ni tan mal Venga lo conseguimos Venga que si que lo conseguimos Si 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 señor A la última oportunidad que teníamos Y lo hemos conseguido Ok ya te tengo preparado Aquí en Hiketop Vamos a darle a la V Vamos a apuntarte Diez minutitos Vamos a darle a aceptar Y quiero que lo veáis Como actualizamos Y ahí ya tienes Tus diez minutitos Vamos a meterte Otros diez minutos Y por último Otros diez minutos Nada más ponerlo Vamos a ver Cuántos seguidores llevas Cero vale De puta madre Ahora si vamos a actualizar Miramos cuántos te han llegado Y de momento ya te han llegado 45 Y se lo ha pasado un minuto Y bueno pues eso ha sido El vídeo de hoy Recuerda que si un día Estás en casa Y de por surprise Dices hostias Cuántos seguidores Me están llegando O cuántos likes El responsable soy yo Quiero que lo sepáis Soy yo el responsable Pero no os preocupéis chicos Va a haber tercera parte Va a haber cuarta Quinta Sexta no va a haber Pero séptima sí Porque si Tampoco me digas nada Y bueno chicos Diez con un like Si odias también A esas personas como yo Y por si no nos vemos luego Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Chao Bueno quedaría mejor Si algo así ¿No? Chao Si ahí ha quedado mejor Ha quedado mejor Uh 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 Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.